Hola que tal gente, bienvenidos sean a las novedades que llegan al mundo de Game Pass incluyendo consola, PC y obviamente dispositivos móviles Y arrancamos con el listado de juegos que como pueden ver en pantalla son varios son 6 títulos nuevos que se agregan al catálogo y vale la pena informarse que tipo de juegos son porque muchos no saben y dejan pasar grandes joyitas que por eso tenemos una sección en el canal llamada Joyas Ocultas de Game Pass Y empezamos nuevamente con esta lista y a partir del día 9 de febrero por fin ya después de su lanzamiento el juego de Madden NFL 2023 que llega solamente a consola y PC, no llega a la nube y es un juego de fútbol americano, es el simulador oficial de la NFL así que señores ya podrán disfrutar de este juego a partir del día 9 antes de que llegue el Super Bowl, así que pueden simular el Super Bowl y todo eso para ver quién gana este evento del fútbol americano Después de este gran juego continuamos con otro llamado a CD Goodman Battle Alliance que llega a la nube, consola y PC, básicamente a todas las variantes del servicio y lo hará el mismo día de la NFL, el día 9 de febrero Y después del 9 nos brincamos al día 14 de este mismo mes Exactamente el día de los enamorados, el 14 de febrero tendremos el juego de Mountain Blade 2 Banner Lore que llegará igual a todas las variantes del servicio señores Jugué el anterior, de hecho tenemos el clásico, el Mountain Blade 2 pero el clásico, el que salió para Xbox Play 2 Ya tiene tiempo esta saga señores y ahora tendremos una nueva entrega de Mountain Blade El 2 no pasa, solamente tienen otras versiones o nombres Otro gran juego RPG, vale la pena que lo prueben si te gusta este tipo de género Obviamente en el canal lo estaremos probando Ya saben que todos los días miércoles probamos todos los juegos que llegan a Game Pass Bueno, la mayoría Y del 14 nos brincamos al día 15 En este día tendremos el City Skylands Remaster No tenía yo idea de que teníamos un remaster de City Skylands Un juego de colonización O básicamente donde creas tu propia civilización, tu propio gobierno Este simulador City Skylands llegará el día 15 de febrero Y solamente llega a la nube y consolas Xbox Series X y S No llega para la One por lo que ponen aquí Y de los grandes señores, aparte del NFL y del Mountain Blade Tendremos el Shadow Warriors 3 Así es gente Edición definitiva Que igual llega a todas las variantes del servicio Y lo hace un día después O sea el día 16 de febrero Y hablando de grandes, no podría faltar uno nuevo y muy especial De hecho, cuando fue anunciado que llegaría día 1 a Game Pass La gente se emocionó Porque este juego copia O bueno, toma la idea de Bioshock Con una temática de Fallout Fallout 4, o sea el shooter Y bueno, es una gran mezcla de juegos señores Y este título es Atomy Hair Así es gente Atomy Hair debuta dentro del servicio día 1 Así que los usuarios de Xbox y de PC Game Pass Podrán disfrutar de este gran juegazo Y te recuerdo que si no tienes consola Puedes también jugarlo mediante la nube Y este juego de Atomy Hair llegará el día 21 de febrero Es su día especial Es su día de lanzamiento Y obviamente lo vuelvo a decir Día 1 en el servicio Aunque a muchas personas les duela esa frase Les lastima Y bueno mi gente Esos son los 6 próximos títulos Que se estarán incorporando al servicio de Game Pass Como lo mencioné En consola, PC y en la nube Muy buenos juegos Porque muchos dicen Ah, esos juegos tan feos Pero gente Son increíbles estos juegos En serio Tenemos Atomy Hair Que es una nueva IP Es un nuevo juego Ok Que llega en esta generación Tenemos el Mutant Play Que viene de abajo O sea, viene de la vieja escuela Y llega con una nueva entrega Y tendremos el juego de Madden NFL Junto con Shadow Warrior City Skyline La verdad no soy tan fanático De ese tipo de juegos Pero ahí lo tendremos Hay mucha gente que le va a gustar Y también tendremos el SD Goodman Que desconozco como es el juego Pero por eso les digo Sigan al Tío Baza Los días miércoles Para que ustedes mismos Vean si los juegos están buenos o no En compañía del Tío Y como ya es costumbre En este servicio Obviamente hay juegos increíbles Que son anunciados Y que se estarán incorporando Al servicio Pero lamentablemente También son anunciados juegos Que se tienen que retirar A partir del día 15 Bueno, dicen que a partir Del día 15 de febrero Pero esto es efectivo El día 16 O sea, el día 16 Ya no estarán disponibles Juegos como The Sage Que está en todas las variantes De Game Pass Crossfire X Se nos va también Del servicio de Game Pass Es algo triste Que el juego Se tenga que retirar Ya que Bueno Tiene una buena campaña Así que yo creo Que lo voy a estar descargando Para terminar la campaña Porque quedó pendiente Esa gran campaña De Crossfire X En serio señores Es un gran juego Tenía una buena historia Una buena mecánica De multijugador Pero no sé por qué Tuvieron que tomar Esta decisión de cierre Tal vez porque Yo lo veía así Y la comunidad en general No lo veía como tal Copiaba mucho A un Call of Duty De hecho podía dar Una competencia Una competencia No ganar Porque Call of Duty Es uno de los grandes Pero en serio Crossfire es un gran shooter Pero le llegó su día Y lamentablemente Se nos va De consolas Ni modo Continuamos con un juego indie Llamado Infernax También tenemos El Recopil Y seguimos con Skull the Hero's Legend El igual está en todas Las variantes de Game Pass Y por último The Last King of Here Este es el listado De títulos Que abandonan El catálogo Ok Llegan 6 juegos Y se van aproximadamente 7 juegos No Otro 6 Ok 6 y 6 Un alma por un alma Como de total Y ahí lo tienen mi gente Esta gran información Sobre las novedades Que llegan al mundo De Game Pass Incluyendo grandes juegos En esta segunda quincena Bueno perdón Es la primer quincena Todavía falta la segunda Así que hay sorpresas señores Dando un repaso Rapidito Al servicio de Game Pass Tenemos grandes novedades Les recuerdo que Juegos como el MLB MLB The Show 23 Un juego de Playstation Se anuncia En el servicio de Game Pass Es la tercera entrega Que se anuncia Que llegará día 1 Dentro del servicio De Game Pass Y lo vuelvo a decir Es un juego de Playstation Estas son las ventajas Que tiene este servicio También les recuerdo Que el juego de Hot Wheels Un Legend Ya está disponible Dentro del catálogo Y llega con su versión Juego del Año Que incluye En serio Una gran variedad De cosas Como pueden ver Aquí tenemos todo el contenido Son carros Son DLCs Temporadas O sea Joder Son muchas cosas Y agregando Un poquito más de información De las novedades Que llegan al Game Pass Tenemos el excelente juego De Green Legends Un gran juego De simulación De carreras Señores Créanme que Es de lo mejor Si te gustan Los juegos de carreras Green Legends Tienen que pasar Por tus manos Créanme que es De lo mejor De lo mejor Así que si no tienes Consola Y dices Bueno tío Es que yo no tengo Xbox No tengo PC Pero quiero probar El juego Porque tú me lo estás Recomendando Puedes hacerlo Mediante tu dispositivo Móvil Este gran juego De punta Dentro del servicio De la nube Y solamente pagando La suscripción Vas a poder disfrutar El juego Si quieren que les traiga Yo un gameplay Con mucho gusto Se los traigo Jugando este gran juego Con mi teléfono El que está grabando En este mismo momento Y bueno mi gente Pues hasta aquí Le dejamos con este video Informativo Sobre las novedades Que llegan al mundo De Game Pass Que creanme Son increíbles novedades Y este servicio Es lo mejor De lo mejor Que nos ha podido llegar A nosotros Los usuarios de Xbox Grandes juegos Y solamente pagando Una suscripción Podremos jugarlos Y Terminarlos O sea Que podemos Que más podemos pedir Nosotros los usuarios de Xbox Cualquier duda Comentario que tengan Pueden escribirme Aquí abajo En la caja de comentarios Con mucho gusto Yo les estaré respondiendo Sus dudas O sus preguntas Y también recomendaciones Que tengan Obviamente Y ahora si gente Por mi parte Ha sido todo Y nos veremos Con nuevos videos Hasta luego Bye